Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas Personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las Naciones Unidas, organización de estados americanos Cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país Señores y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida Centros de servicio multimarcas del grupo Maveza Navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net Toyota Casa Vaca and Baterías Bosch Aurelio Dávila, Patricio Palau Duarte, La Voz de Oro de Ecuador Kaikiba y Banco Vaquero en el comando técnico Nuestro querido compañero Jordi A Emerson, también el gerente de limpieza y mantenimiento Les saludo con todo cariño, con todo respeto y admiración Hoy, lunes 22 de enero del año 2018 Cuando se cumplen 37 años de un conflicto militar de baja intensidad Pero conflicto militar al fin Con Aurelio Dávila, con Palau Duarte Formamos parte de esa generación que nació y creció odiando al Perú Nos enseñaron a odiar al Perú Nuestros maestros nos daban historia de límites Como materia obligada La cédula real de 1563 El Ecuador iba hasta Manaos, hasta Brasil En el norte, hasta el puerto de Buenaventura Inclusive En el sur Hasta Jaén y Mainas Jaén y Mainas Ya adentrándonos en lo que hoy es el territorio peruano Y nos hacían recitar de memoria Los tratados internacionales Era una cosa de locos Pero todavía La educación en el Ecuador Es una educación que tiene su origen En los alemanes En los prusianos Acá todavía Vivimos como en el siglo XIX Estudiamos como en el siglo XIX Es una educación básicamente memorística Y el trabajo hasta la extenuación Deberes hasta que te agotes Te enseñan a odiar al colegio A odiar Es una tortura para el chico Madrugar e ir al colegio La presión Y eso que ahora hay que reconocer Son más blandos los profesores Hay más flexibilidad En nuestra época Hace 30, 40 años Se bombardeaban con deberes Con tareas Había golpes para los estudiantes A las buenas o a las malas Así era Y los taitas Secundaban a los profesores Péguele señor Péguele Golpeelo Tiene mi autorización Nosotros si crecimos a palo La letra con sangre entra Decían nuestros padres En mil novecientos ochenta y uno Se produce esta conflagración Porque no se respetó Porque no se terminó Porque no se cerró La delimitación definitiva Con el famoso protocolo de Río de Janeiro El famoso protocolo firmado en mil novecientos cuarenta y dos Ecuador no tenía una posesión efectiva de su territorio En el sur En el oriente Poco a poco iban metiéndose En lo que nosotros decimos territorio ecuatoriano Las tropas peruanas Nuestras élites como siempre divididas El Ecuador era dos países Guayaquil y su influencia Quito y su influencia Separados geográficamente Por la cordillera No había carretera En los años cuarenta Este era un pueblo salvaje Lleno de indios con taparrabos Vacas, chanchos y gallinas Éramos poquitos y mal llevados Las élites guayaquileñas Los agroexportadores Acá los terratenientes Habíamos salido de la revolución liberal Ascendió al poder La Plutocracia Los banqueros Los agroexportadores Era una disputa Quito-Guayaquil Costa-Sierra Ya nos advirtieron Tengan cuidado El Perú se está armando Tengan cuidado Va a invadir el Ecuador Y nosotros como buenos ecuatorianos Dormir Durmiendo el sueño de los justos y corruptos Eso sí Robando a diestra y siniestra Explotando a los indígenas A los campesinos A los obreros Masacrándolos Como en 1922 Las cruces sobre el agua Nos advirtieron Vean el Perú se está armando Va a invadir el Ecuador Tengan cuidado Los chilenos nos advirtieron Pero nosotros estábamos preocupados De robar Porque siempre fuimos ladrones corruptos Los ecuatorianos Toda la vida robamos Es verdad Es verdad Oye, ¿cómo has robado en la década perdida? ¡Pero siempre se has robado! ¡Qué jodes! ¿Qué estás aquí? 1981 con Aurelio vivimos Con Patricio Duarte Cuando nos decían Va a haber un apagón generalizado en Quito Porque es posible que haya bombardeos peruanos Y los niños en vez de entristecernos Nos alegrábamos la novelería De ver aviones Esa tensión Todo oscuro Prohibido hacer fogatas ¿Te acuerdas que salían los guambras noveleros del Mejía? A Carondelet A pedir armas Queremos armas Queremos armas El que menos se iba a enlistar en los cuarteles Para combatir En el falso paquiza Paquiza, mayaico y machinaza Condor, mirador, poangos Soldado, monje Cueva de los tallos El lenguaje castrense estaba también con nosotros Era presidente de la república El doctor Osvaldo Jaime Rodríguez Perdón, el doctor Jaime Rodríguez Aguilera Su vicepresidente El doctor Osvaldo Hurtado Larrea Aurelio Les quiero pedir a ustedes Que nos pongamos de pie después de su saludo Para entonar Este himno no oficial De paquiza, mayaico y machinaza Vive el Ecuador ¿Cómo le va Aurelio José? Hola Luis Miguel Buenos días A Patricio, a Caiki, a Jordi, a la audiencia Muy buenos días Recuerdo ese Enero 81 Yo en sexto curso Los colegios Como diría En el frente de Correa Pelucones Llámese Intizana Llámese Los Pinos Einstein Alemán Americano Y Spelman Si me lo no me falla Hicimos brigadas De sexto curso Para ir casa por casa Recolgiendo Atunes Ropa Para los Pertrechos Para los soldados caídos Y hicimos Me acuerdo a mí claramente El sector de San Carlos Éramos grupos de seis personas Tres hombres Tres mujeres Que íbamos de departamento De departamento Casa en casa Los colegios pelucones Recogían pertrechos Y alimentos vivos Los colegios pobres Pedían armas Querían ir a línea de fuego ¿Usted quería ir a línea de fuego? Yo quería estar en línea de fuego Siempre fue esa mi ambición Bueno, pero como reportero de guerra La cárcel o el combate Porque la cárcel enseña más que la universidad Totalmente Pregúntenle a Dostoyevsky Totalmente Totalmente Entonces fue una época de Como dice Luis Miguel Voy a repetir esa frase Que nos hicieron desde primer grado Que se repitieron En los recreos En las escuelas A, E, I, O, U La bandera del Perú Trapovijo como tú Con eso nos criábamos nosotros Amarillo, azul y rojo La bandera del patojo ¿No ves que nos habían sacado Más de la mitad Del territorio nacional? Peruano gallina Le decías A algún enemigo A algún niño Con el que querías Darte de golpes Vos Vuelta peruano gallina Cobarde Porque siempre nos dijeron Que los peruanos Eran cobardes Y en el Perú Les ha sabido decir lo mismo Y eso debido Lamentablemente No, bueno Debido a la A la falta de comunicación Porque aquí nos contaban Una versión de la historia En Perú Otra versión de la historia Y nos creaban Nos creaban odios Nosotros Nacimos con ese odio Al peruano Inclusive llegó Dice un caso ¿Qué año fue Luis Miguel Que sonaba un técnico peruano Para el nacional Y hicieron Técnico peruano Para el nacional Están locos O sea, ¿Cómo equipos Fuerzas Armadas Puede tener un técnico peruano? Juan Carlos Oblitas Oblitas fue Hace no muchos años No No, no Creo que fue Oblitas Creo que fue Juan Carlos Oblitas Que alguien emocionó O mencionó Oblitas Sería el técnico Para el nacional Es peruano Es peruano Es peruano ¿Qué estás? Ah Patricio Panauduarte La voz de oro De Ecuador ¿Cómo te va Luis Miguel? Aurelio José Arsenio Enrique El popular Caiki Jordi Jordi Tu otro nombre ¿Cuál es? Javier JJ Sí señor Jordi es Jorge en catalán A propósito Jorge en catalán Un saludo Permítanme enviar A Edgar Chanataxi Y Carlos Andrés Núñez Están Desplazándose Al puente internacional De Rumichaca Límite Colombo Ecuatoriano Están Camino al norte Del país Bueno Yo me acuerdo Ese ochenta y uno Estaba yo terminando Segundo curso De secundaria Yo estudiaba En el régimen Costa Galápagos De mayo a enero Ese año Recuerdo que me quedé En matemáticas Suspenso Tenía que sacar Nueve en el examen Con Walter Castro Que era mi maestro De matemáticas Segundo y tercer curso Saqué apenas tres Porque era pésimo En matemáticas Y esas vacaciones Entre comillas Febrero y marzo Tuve que estudiar Para el examen De abril Me quedé suspenso La única vez Que me quedé suspenso Y logré pasar Y yo recuerdo Mi papá era profesor De un colegio Colegio Nacional Aguirre Abad Que es como en Quito El Montúfar El Vicente Rocafuerte En Guayaquil Es la equivalencia Del Mejía Y el Simón Bolívar Como el colegio Juan Montalvo Así para ser Similes ¿Verdad? Para hacer comparaciones Y la cantidad De jóvenes De dieciocho años Para arriba Que se enlistaban Hacían unas filas Estaban los camiones militares ¿Quién quería ir a la frontera? Y aparte No solo es eso Hay una gaseosa amarilla Fabricada en el Perú ¿Sabes lo que le decían A mi generación? Yo tenía trece años Trece años y meses No tomen esa gaseosa Que le estaban poniendo Veneno en el Perú Eso decían Claro Y mi educación Yo soy apenas cuatro años Menor que Aurelio Y uno mayor que Luis Miguel Un año un día que Luis Miguel ¿Y yo? Tú eres nueve años menor a mí Kaique Y en la generación mía Nos enseñaban ese Combate al Perú Con una educación Antiperuana La nuestra Claro Siempre Y Jaime Rados Cuando hizo el discurso Cuando ya la guerra Se declaró Él decía El secular enemigo del sur Decía Así es Jaime Rados Que luego de cuatro meses Fallecería lamentablemente En el accidente en Zapotillo En el sur de la patria En la provincia de Loja ¿Tú recuerdas algo Kaique Del conflicto Enero-Febrero 81 Que tuvo repercusiones En el fútbol ¿Cuál fue la repercusión? Ecuador era sede De un sudamericano Sub-20 en enero Tuvo que postergarse Para febrero Y Perú Que engrosaba el grupo Ven Guayaquil Con Brasil Chile, Venezuela Y Argentina No vino Perú Era imposible En pleno conflicto Que una delegación Del fútbol peruano Sub-20 Llegue al Ecuador Era El ambiente estaba Muy caldeado Hostil Ellos decidieron No venir Y en el grupo de Guayaquil Solo hubo cuatro selecciones Y en Quito hubo cinco Estaba Bolivia Paraguay Uruguay Colombia Y el anfitrión Ecuador En el Atahualpa Así es que Con tus cinco años Que tenías en esa época Cinco o menos ¿Recuerdas algo De ese conflicto? ¿O nada? Nada ¿O poco? ¿Cómo te va Enrique? Bienvenido, buen día Bienvenido a mi programa Abogado Gracias por Acompañarnos Luis, Aurelio Jordi Emerson No recuerdo nada Tú eres el chico Cenepa Pero yo en mi época En el Cenepa ya tenías ¿Cuántos? Yo tenía unos quince años Año noventa más o menos El Cenepa fue el noventa y cinco Y había un estigma Ser peruano era malo E incluso se usaba Yo sé que en Argentina sucede Que utilizan paraguayo O boliviano O bolita Boliviano o paraguayo Para minimizarte Para minimizarte En Chile te dicen así El peruano Te menosprecian Pero allá por Indio Por Cabecita Negra Acá peruano era el ladrón El invasor El invasor Claro Pues si hay una pregunta Ustedes son estudiosos De la historia Hay una pregunta Que a mí me ha traído problemas Hasta de Me ha acusado a mí De traído a la patria ¿Quién tiene la razón? En los conflictos ¿Qué pregunta tan difícil? Porque una cosa Vamos por partes Atahualpa No era el hijo O legítimo O de matrimonio de De Tupagyupan Tupagyupan No de Guaynacapa El hijo era Huásca Era el hijo legítimo Tupagyupan Y era el padre Huásca era el peruano Claro Y Huásca era el peruano Pero Atahualpa También era inca Tenía sangre inca Sí pero no era el hijo No era el hijo legítimo De Tupagyupan Como dice Bueno en esa época Los reyes podían tener Las concubinas que quisieran Sí pero por eso entonces Pero Aurelio José Lo dije al inicio De mi alocución Ecuador no tenía Una posesión efectiva En los años 40 En los años 20, 30, 40 Claro no tenía Nos madrugaron Y Galoplaza declaró El oriente es un mito ¿Se acuerdan? Sí claro En lo que era el oriente Nuestra base De una selva recóndita Inhóspita Abandonada Sí señor Abandonada a su suerte Después salió la nulidad Del protocolo de Río de Janeiro Con el doctor Velasco Ibarra Y después la herida abierta Con León Férez Con el ingeniero Fébrez Y hubo otra teoría La inejecutabilidad Del protocolo Sí sí por lo del CENEPA El divorcio en acuarium Que el CENEPA entra Entre los ríos Santiago y Zamora Crea el divorcio de aguas Llamado divorcio en acuarium Esa tesis es del 56 Aproximadamente Año 56 Presidente constitucional De la república del Ecuador 1956 Hay dos En septiembre Camilo Ponce Y Velasco Ibarra En ese año hubo cambio de gobierno Sí iba a buscar en Google ¿Les parece bien si nos vamos a una pausa? La pausa Y al retornar La última intervención Del doctor Jaime Roldós Aguilera Su último discurso En el estadio olímpico Atahualpa De donde salió pifiado Pifiado salió ¿Qué es? Amazónico Desde siempre Y hasta siempre Viva la patria El doctor Jaime Roldós Aguilera Hasta el 78 La mínima 45 De edad Para ser presidente Claro bajaron a 35 Y ahí fue cuando entraron Roldós y Hurtado ¿No? Uno de los oradores más excelsos El número uno que yo conocí Al doctor Velasco lo vi ya ancianito Cuando murió Usted niño no le escuchaba a Velasco Ibarra Yo tengo tan presente Pero no tengo en la memoria Así lejanamente Vagamente Era un muchacho de 5 o 6 años Claro Lo que pasa en mi caso Como tenía una familia política Y mi tío era contrario a Velasco Ibarra A contrario Por el partido conservador ecuatoriano Escuchábamos a Velasco Ibarra Y esos discursos Pero el viejo Velasco Era conservador de Membrete Un tiempo O sea La única vez que El viejo Velasco Terminó un mandato presidencial Fue cuando gobernó Con la derecha 52-56 El tercer periodo El único El único que acabó Quien gobernó con la derecha Con los cristianos Con los conservadores de al lado Una suerte de Rafael Correa No Yo no robé Pero tus colaboradores robaban Porque Al viejo Velasco Nadie le puede acusar de ladrón Murió pobre José María Velasco Ibarra No pobre Murió Tenía una vida austera Austero Correcto Porque tenía sueldo De presidente de la república Viene de una familia encopetada Una familia de banqueros Los Velasco Los Acosta Velasco Los Acosta Velasco Son sobrinos Claro Del sector bancario Una aclaración Gracias a Miguel Me dice No fue con Oblita La oposición Fue con el Chemo del Solar Ah el Chemo Que pidieron como técnico Para el Nacional Así Y el director dijo Peruano al Nacional Yo pensé que era Hernán Saavedra Hace años Gracias Miguel Por la aclaración Tú le preguntas a Manjarres Ese creció odiando al Perú Te juro que se oponría A un técnico peruano Hubo En filas del Nacional Hubo un miltex En contra de la firma de la paz Con el Perú En el año noventa y ocho Otros lloraban Como Gallardo Román En Brasilia Claro Gallardo Román Se imagina Haber sido Uno de los mentalizadores Uno de los Estrategas de la guerra Y que se firme la paz Pero Gallardo Jorge No era Jorge Gallardo Era José Gallardo José Gallardo Román Lloraba De alegría No 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 Yo Alguna de mi hijo Un familiar de él Lloraba de alegría Porque se acababa ese trauma Que él tuvo toda la vida Y también También de la impotencia Porque ganaron la guerra Y se la perdió En la diplomacia Porque apenas Dieron un kilómetro Un kilómetro cuadrado En Tiwins En Jardines En Corona Santiago Había que firmar Había que firmar O a la guerra O seguía la herida abierta O no Claro La paz Había Había que firmar Se tenía Fujimori Maguat Con el protocolo De Río de Janeiro A propósito de fechas Ayer se cumplieron Dieciocho años De la caída Del doctor Yamil Maguat Por este triunvirato Que duró horas Del señor Vargas Antonio Vargas Carlos Solorzano Y coronel Gutiérrez Borbúa Que duró horas Duró seis horas El triunvirato Y asumió un sábado Veintiuno de enero O veintidós de enero En el Ministerio de Defensa Con las bayonetas En el cuello Asumió Gustavo Novoa Bejarano Hoy está en más de ochenta años Está muy enfermo Hace unos seis meses Se le murió una hija A Gustavo Novoa ¿Ah sí? El hombre está muy deprimido Está sumamente Consternado Qué paisito este Bequique Lleno de dictadorcitos Golpes de Estado Revueltas Conflictos bélicos Conflictos bélicos Corrupción Levantamientos Paralizaciones Cinco presidentes En cinco años Este es el Ecuador Se me dice a mí la Y voy Señor Vivanco Por si acaso Voy a decirle De corazón La mejor herencia De Jaca Correa Fue la estabilidad democrática Diez años y meses Claro Reconozco cosas buenas En el gobierno Fue la estabilidad democrática Que tuvo el país La institucionalidad Del Estado Más sea la fuerza Escuchemos a Jaime De Paquilla No te acuerdas nada 81 de enero Febrero Nada Tenías cinco O no habías cumplido Cinco años Iba a cumplir Ibas a cumplir cinco No se acuerda La radio redonda La democracia No debe Ni pueden ser débiles Por lo mismo Este gobierno Con la fuerza Del derecho Y de su origen Popular No confunde Libertad Con anarquía Crítica Con irrespeto Tolerancia Con abulla No hemos Abdicado Ni abdicaremos De las tesis De los derechos humanos Puesto que no es Tesis coyuntural Ni acomodaticia Pero somos Claros Al expresar Que los derechos Humanos No pueden ser Invocados Como arbitrio Negativo De las democracias O caballos De los extremismos Los principios Valen por sí Y no por su Condicionamiento A determinadas Doctrinas políticas Por ello No permitiremos Afuer De ser Y seguir siendo Democráticos Que el terrorismo O la anarquía Ingresen al país Seremos Como lo hemos sido Inflexibles Y con la ley En la mano Tolerancia Democrática No es Impasibilidad Ante los enemigos Del orden Legítimamente Constituido Seguiremos Defendiendo Como hemos Defendido La no Intervención Y la Libre Determinación De los pueblos Y saludamos Con beneplácito Los avances Democráticos Que hacen Los pueblos Del mundo Procuramos Una América Latina Más unida Más fuerte Y más solidaria Que partiendo De todo Aquello Que nos une Pueda ir Superando Lo que nos divide En momentos Críticos De nuestra Historia Reciente Hemos Tenido Una respuesta Que no olvidaremos Y por eso Vale recordar En este momento La decisión De los La organización De Estados Americanos Y la gestión Efectuada Por Argentina Brasil Chile Y Estados Unidos De Norteamérica En los conflictos De Enero De este año Para los Ecuatorianos Nuestra Primera Prioridad Es Y debe ser Ecuador Y esto Lo hemos cumplido Sin mediatizar Los principios Somos Integracionistas Y permaneceremos En el grupo Andino Las crisis Económica Y política Del pacto Deben Superarse Por la Voluntad Política Y la expresión Sincera De probar Que se quiere La integración Cumpliendo Lo pactado De otra Suerte No sería El grupo Andino Sino Sino Una triste Mascarada Y el Ecuador No se presta A eso Hasta junio Estarán listos Y en firme Los planteamientos Que haremos A los demás Integrantes Del grupo Hemos dado Y seguiremos Dando El más Firme aporte A la estabilidad Democrática Pero a partir De ahora Impulsaremos Con mayor Firmeza El proceso De cambio Económico Social Que constituye El único Afianzamiento Serio De la democracia Hemos Constituido Comisiones Especiales Para que Elaboren Los proyectos De ley Indispensables Para la Puesta en marcha De las cinco Reformas Estructurales Y al Congreso Ordinario Que se reunirá De agosto A octubre De este año Le enviaremos Dichos proyectos De ley Que darán Viabilidad Plena A las reformas Planteadas En los campos Tributario Agrario Administrativo Político Y educacional A los dos años De gobierno Todas las reformas Legales Estarán Planteadas El país Necesita De obras Pero las obras Necesitan De recursos Y las medidas Económicas Por nosotros Dictadas Han procurado Estabilizar La economía Del país Introducir Correctivos Al proceso Inflacionario Buscar Una política De precios Reales Frente a un mundo Convulsionado Económicamente Donde Imperan Altas Tazas De interés La inflación Y la recesión La economía Ecuatoriana Ha sido Manejada Con prudencia No ha llegado El descalabro Como pregonaban Las pitonizas Del apocalipsis Económico Social Se han Tomado Medidas Y algunas Muy duras Porque Otros Gobiernos A los que Añoran Los serviles Y los plutócratas No tuvieron El coraje De hacerlo No se entregaron Un país Endeudado Pero claro Casi a dos años De gobierno Constitucional Se han Olvidado De los Nueve años De dictadura Hoy No estamos En la bonanza Del petróleo Ni con los Grandes Precios Del cacao Y el café Por el contrario Vivimos Una crisis Internacional De estos Productos Y sin embargo Controlamos La economía Nacional Hay que partir Del pueblo Y sus Posibilidades Para adoptar Las medidas Económicas Y del pueblo Y de sus Necesidades Para adoptar Las medidas Sociales Ecuatorianos Fuimos Serios Y honestos Seguimos Siendo Serios Y honestos En todos Y cada uno De nuestros Planteamientos Que no sean Que no sean Las palabras Sino Las obras Las que den El mejor Testimonio De nuestras Intenciones Es Es hora Del trabajo Oídeme Es Y debe ser El Ecuador Este Ecuador Que no Lo queremos Enredado En lo Intrascendente Sino En lo Valeroso Luchador Infatigable Forjando Un destino De grandeza El Ecuador Heroico Que triunfó En Pichincha El Ecuador De los Valerosos De hoy Heroicos Luchadores De Paquilla Machinaza Y Mayaicu Inmolados En esas Legendarias Trincheras El Ecuador Heroico De la Cordillera Del Cóndor El Ecuador Eterno Unido En la Defensa De su heredad Territorial El Ecuador Democrático Capaz De dar lecciones Históricas De humanismo Trabajo Y libertad Este Ecuador Amazónico Desde siempre Y hasta siempre Viva la patria Cuatro horas moriría Después de cuatro horas moriría A mi se me puso la piel de gallina Te juro Se te humedecieron los dos Casi se me van las lágrimas Sí señor Así es Es que es la vida Es nuestra adolescencia Son nuestros años Tenía trece años Yo trece y meses Y cinco meses Ahora Ya que estamos hablando de historia Y aquí siempre es bueno escuchar El Varias Puntos de vista ¿A qué se debía la impopularidad de Roldós? Porque la pifiada La crisis económica Crisis económica Yo recuerdo Que en ese entonces La llamada Cámara de Representantes Así se llamaba El Congreso El Congreso Y después la Asamblea Claro Le puso una Una espada al cuello No Le duplicó los salarios Y aprobó el incremento El básico era dos mil Le aprobó cuatro mil El setenta y nueve Perdón El ochenta y uno El dólar estaba en cuánto? El ochenta ¿Cien sucres? No, mucho menos Veinticinco El setenta y nueve Estaba en veinticinco sucres ¿Cuánto estaba en ochenta y uno A inicios? A cuarenta Férez Cordero coge el dólar Casi sesenta A cuarenta le he hurtado Lo dejó en doscientos León Férez Cordero Me parece Poco más también creo No recuerdo exactamente eso El noventa y uno Estaba en ochocientos ochenta y cuatro Eso no se acuerda Aurelio Yo ya digo En sesenta Férez Cordero dejó Una inflación altísima No es que Férez Cordero ochenta y siete Tuvo que devolver la moneda La vez que sea necesaria El terremoto del agua agrio El terremoto del agua agrio La ruptura del olio El petróle a cuatro dólares No a cien Y otra cosa Yo le comentaba acá Luis Miguel en interno Días antes de la muerte de Roldós Fue miércoles o jueves Hubo en Guayaquil Una manifestación De los campesinos De los montuvios de la costa Con machete Y hacían el machete Lo tocaban contra el asfalto Y decían No hay azúcar No hay arroz La culpa es de Roldós Tres o cuatro días antes Que fallezca Jaime Roldós Aguilera Lo recuerdo como si fuera ayer Y han pasado treinta y siete años Todo lo que sube Tiene que bajar Crisis económica mundial Mil novecientos ochenta y uno Aurelio José Dávila Se vivía mal en el Ecuador Este era un pueblo empobrecido Un pueblo empobrecido Un pueblo en Arapos Después vino la sucretización El fenómeno del niño Claro El fenómeno del ochenta y tres El fenómeno del ochenta y tres Fue terrible Claro Ahí fue que el gobierno De Osvaldo Tuve que sustituir las deudas En beneficio Salvataje bancario Claro En beneficio Salvataje bancario Empresarios que tenían deudas En dólares Dijo señor No importa Nosotros asumimos el diferencial Cambiaron Salvataje bancario Sí hay que reconocerlo No hay por qué ocultarla Esos han sido nuestros gobiernos Ese es el país que nos tocó vivir Y aquí si vale decir Toda la vida han robado No joda Aquí está El pueblo ecuatoriano Seis cero cero veintiuno ochenta Seis cero cero veintiuno ochenta y uno Seis cero cero veintiuno ochenta y dos ¿Qué dicen las masas empobrecidas? ¿Qué dicen estas gentes? Que ni siquiera tienen Un trabajo fijo Ingresos fijos Por favor Seis cero cero veintiuno ochenta Seis cero cero veintiuno ochenta y uno Seis cero cero veintiuno ochenta y dos Mundo deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Como debe ser Por un Ecuador mucho mejor Oigan que me llegó al alma este discurso Nunca lo había escuchado Muy muy profundo Pero me parece que dice lo mismo que Correa Hablando Jaime Roldós Hablando Roldós era un monstruo Era un monstruo Roldós era un monstruo hablando Sí sí Me pareció muy bueno Nunca lo había escuchado Y tenía Y siendo ecuatoriano Debiendo conocer esas cosas No lo había escuchado Tenía frases lapidarias ¿Te acuerdas lo que le dijo a León Férez Cordero En una intervención televisiva? Insolente recadero de la oligarquía Eso le dijo, claro Al ingeniero Férez Así le dijo Que era otro Pero eso le dijo a Sánchez Bucaram No Jaime Roldós Jaime Roldós Insolente recadero de la oligarquía Un campeonato mundial de habladores De oradores Velasco Ibarra Rafael Correa Jaime Roldós Hablala Bucaram Jaime Roldós ¿Rodrigo Borja entra ahí? No, no No Ese era más profundo O sea, Jaime Roldós no era O sea, puso una palabra No era labioso O sea, labioso Un orador Un intelectual Claro, era diferente Pero hablando Pero hablando Una cosa es hablar pues Hablando Roldós te hacía llorar Claro, Roldós Claro Totalmente Rafael Correa Yo le vi A la hermana de mi ex esposa Evarina Cubana Lloraba Oyéndole Porque patria o muerte Venceremos Venceremos No Ella lloraba Porque hablar es fácil Y a nivel latinoamericano Fidel Dieciséis horas de discursos El colombiano Jorge Elías Ergaitán Jorge Elías Ergaitán Hablando Qué bestia Encantadores de serpientes Hugo Chávez no se queda atrás ¿No? Hugo Chávez Frías Cinco, ocho horas De locuciones ¿Quién? Ah, no El Luis Carlos Galán A Luis Carlos Que lo mataron en el ochentino Gran morador En Soacha El sur de Bogotá Veñaño hablando Hablando Se solucionan los problemas Hablando jugadas Hablando se entiende la gente Eh Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Gracias, Luchito Excelente ese discurso Para iniciar la semana Un motivador Sin igual Este señor Los dos Yo apenas tengo treinta y dos años Y Es la tercera vez que escucho el discurso Y Es un genio Y hay pocos en el país Y como dices, Luchito Nosotros somos el pueblo Y todos han robado Siempre vamos a ser el pueblo, hermano Porque ellos mismos hacen las leyes Para ir Un buen día Una excelente semana A ustedes y a todos los oyentes Gracias, señor Siguiente llamada telefónica Quiere hablar el pueblo Quiere hablar el pueblo Cantemos, Paquillo Sí, vamos a cantar Después de la pausa Paquillo, el himno del pueblo nuevo Mundo Deportivo Buenos días Buenos días Oiga, qué discurso, ¿no? Qué inteligencia Dice que hay que ser muy inteligente Para dar esos discursos, ¿no? No se equivocó Y Ustedes Escúchan en la actual Dijo que va a ser parques Para que los niños Hagan el amor, ¿no? Qué cambio, ¿no? Qué diferencia Hasta luego El pueblo Mi chusma Como decía el profeta El viejo El profeta, claro Que hable mi chusma Mundo Deportivo Aló Aló Mi saludo Y mi reconocimiento a ustedes Qué bueno iniciar la semana Recordando parte de nuestra historia Yo tengo 47 años Yo viví en mi niñez Aquí, Chamayaki, Machinac Viví en el 95 Lo de las Ocené Realmente El recordar Estos hechos Históricos Pueden a las juventudes Tomar conocimiento De lo que hicieron Nuestros buenos Antecesores Para nosotros Siempre buscar Lo mejor Es duro Difícil Lo que vivimos Pero no podemos Echarnos atrás Señor Valdión A todos ustedes Mi felicitación Porque Con palabras Que ustedes han mencionado Nos han hecho recordar La historia Y eso siempre tenemos Que Perdurar Para que las generaciones Vivan y revivan Esos momentos Muchos de los que escuchan No han de ver Ni siquiera Tenido conocimiento De lo que pasó En el 81 Mis felicitaciones Señor Valdión Una buena semana Gracias a usted caballero Emocionada La chusma Está emocionada Mundo deportivo A mi me motiva Escuchar a la chusma Sabes Porque la chusma No miente Adelante Aló Buenos días Buenos días Buenos días Mi nombre es Jorge Rizo Rizo Ese apellido Es muy guayaco Orense Hay un hotel Con ese nombre Sí Sí Soy de la costa Y siempre los escucho Ahí En toda la trinca Entre costa y sierra Pero me da mucho gusto Por comunicarme Con usted Gracias ¿Usted vive en Quito? Felicitaciones en su programa ¿Usted vive en Quito? Sí, yo vivo en Quito Yo vivo en Quito Trabajo en el metro Y Soy de la costa ¿Y chale Barceleche O MLE? No, pues no De MLE De MLE El bombillo Sí Ahí recordando un poco El doctor Son dos, ¿no? Jaime Rortoz Aguilera Unos días estábamos conversando Con mi novia Y él me decía No, mi amor Mira que Roldez Correa habla como Roldoz Yo le digo No, no lo compares Le digo Roldoz es un caballero Y pelear con Correa Como pelear contigo Bueno, estás brava O sea Te tuerce Te mientes Te ríes Es una locura No seas malcriado Ese es el guayaco sabido El guayaco sabido Claro Así es Bendiciones, amigo Y sigue adelante Con la profesión Gracias, muñeco Muchas gracias Que viva Guayaquil Que viva el Ecuador Jaime Rortoz Oye, antes de la pausa Este Ecuador Nos preguntan ¿Qué sentiría la gente Que le silbó a Jaime Rortoz El veinticuatro de mayo A la una de la tarde Y a las cinco de la tarde Se enteraba que moría Al día siguiente Velasco Ibarra Perdón, Jaime Rortoz Los retros fútiles de él No sé por qué Pasaban por su casa Luis Miguel Por la Amazonas Amazonas y Zamora Más o menos Era una caravana Caravana de gente Interminable La gente le pifió Domingo Y el día nudo Martes La gente le acompañó A la última morada Jaime Rortoz Todo muerto es bueno Todo muerto es bueno Así es la vida Así es la vida Solo déjame mandar Un saludito a Carla Álava De parte de su esposo Andrés Sus hijos Rafaela Joaquín Y José Ignacio Te mandó a saludar Luis Vázquez Leí al revés Los nombres Leí al revés Los nombres Es Rafaela A ver A ver Pero ni el mismo Se escribió Ah es que son tres ¿Quién escribió? El propio A ver Repite Rafaela Joaquín Y José Ignacio Son tres hijos Al parecer Son hermanos Los tres son hermanos Entre ellos Rafaela Ignacio Y Paquilla ¿No? Mayaico y Machinaza Oiga En el top tres De oradores del país Para mí está Velasco Velasco El profeta Y para mí Número tres Carlos Fleur Se me enamoró Lo escuché muy poco Más Tarim El Rafa Tiene que estar Con el Abdalá Entre los Tarimeros Tarimeros Que es diferente orador Tarimero Es diferente orador Porque el Tarimero Aparte de una buena oratoria Tiene un show Un show Mantener a la gente Emprendida Conectarse con el pueblo Exactamente Tener esa chispa Con las masas Intelectuales Intelectuales Oradores de marca El viejo Velasco Que es el papá de toditos El papá El papá El doctor Jaime Roldós Aguilera Y el doctor Carlos Julián ¿Qué tal orador era Camilo Ponce? Enrique Yo casi Casi no lo escuché nunca Camilo Ponce Tipo Rodrigo Borja Más o menos O sea Demasiado oculto Demasiado académico Demasiado académico Medio seco Igual que ¿Y Osvaldo Hurtado? No, ese era seco No, no, seco Intelectual Muy intelectual Inteligente Osvaldo Hurtado Está en la línea De Rodrigo Borja Más o menos Sí, un poco menos Frío Cerebral Del 39 Es Osvaldo Hurtado Y Maguat del 49 Años de nacimiento Vamos con Desde el inicio El himno a Paquizo Nos ponemos aquí por favor La mano en el corazón Sacarse el sombrero Esto nos hacían cantar en el colegio Nos hacían memorizar Así era, así era, claro Juan Manuel Juan Manuel En su fe Porotillo, platanillo La conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Paquiza, historia, leyenda De puños en alto De puños en alto De heroica razón Nuestros muertos caen tan temprano Nuestra sangre cae tan temprano Nuestro ser indivisible Nuestra unión Es nuestra verdad Paquiza es ya un hombre En la historia De dignidad Que nunca morirá Paquiza es ya un hombre En la historia De dignidad Que nunca morirá ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Tres rases por el Aucas! ¡Ras! 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 ¡Aucas! 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 Y ahí fue cuando el 81 Se hizo un himno al Ecuador Esa canción Un himno no oficial de Ecuador Era la otra La otra cara del disco Era Pueblo Nuevo también Ya me he olvidado La entonación de Paquiza Ahí estaba Francisco García En el grupo Pueblo Nuevo Seguro que sí Claro Esta es Amilín de Ecuador Se llama, ¿no? Sí, señora Pueblo Nuevo Ahí subió como la espuma Pueblo Nuevo, ¿no? Claro, pues Vos también te hiciste En el especial Para no hacer la construcción Sí Yo le engañé al Estado Le engañé a las Fuerzas Armadas Yo soy remiso no sancionado Yo soy sancionado Yo fui a cuartelarme Y me dijo uno de los militares Me dijo, mira Ahora es la segunda llamada Ya, seguro Pero en dos semanas es la tercera Ya Si usted se presenta A la siguiente llamada Por los exámenes Que le acabo de hacer Y todo lo hará Se va Y tú eras hábil Claro Entonces yo le dije Pero es que yo O sea, vos engañaste a la gente No, claro No te explico Eso me voy a acabar de explicar Y me dijo Venga a la tercera llamada Señor Vivanco Y usted se va a la conscripción Si viene Y no fuiste Y entonces más o menos Me dijo Mejor no venga Mejor no venga, claro Así que mejor no fui Engañando a la gente Por suerte no ponerla Vas a ver a un Dávila A un Vivanco Un Vivanco vaquero En mi caso muy personal O sea, siempre tenemos El plan B de las palancas Pero en mi caso Mi caso personal Fue la vista, ¿no? Yo por la vista No podía ir a la conscripción Yo, por problemas de vista Pero estaba lista la palanca Por si acaso Por si acaso Debo aclararlo Perdón, yo era inhábil Inábil Yo también Yo también Sordo Te digo una cosa Yo soy remiso Y estoy muy orgulloso de ser Los Vivanco Los Dávila Los Ponce Los Gangotena Los Río Frío Los Río Frío Los Cordobés Los Cordobés Los Dávalos Los Pinoza Los Pérez Cordero Ellos no hacían la conscripción La conscripción era para nosotros Los longos Para los negros Para los desocupados Los cholos Un ratito una pregunta Pero si vos no hiciste No hice, pero soy longo Ah Métale a Melín de Ecuador, por favor Me cierra el cham Ya, me imagino Vivanco Vaquero Haciendo la conscripción Yo por problemas de vista De asma Y pie plano No hice Pero si hice una pasantía en Loja El 87 Un mes Yo era inábil En la séptima brigada de infantería En la ciudad de Loja Ahí se dice El día que nos invadan los gringos Ajá Vos crees que los Vivanco Los Dávila Los Ponce Los Cordobés Los Dávalos Van Van a defender a la patria Se largan a Miami Nos ha de tocar Nos ha de tocar a los Pilco A los Farinando A los Chiluisa A los Quiñones A los Chiluisa A los Changuisa A los Caicedos Los Baldión Ahí hemos de estar Con una media de plomo Y una Una metralleta Cuatro Usted no va a estar ahí tampoco Cuatro No se haga vivo aquí Usted tampoco va a estar Usted le llamaba a la economista Economista se llama Miami Con usted pues Y nos fuimos de aquí La guerra es para los pobres La guerra es para los pobres Para los indios Para los negros A mi lindo Ecuador Cantemos todos Todos no se refiere a ustedes dos Al Ecuador Al Ecuador Todos claro Que tengan su carro Es su himno de hace treinta y cinco De hace treinta y siete años Tres jabas de una botella Todo el país cantaba Con mucho amor a la patria A mi lindo Ecuador Viva pueblo nuevo Una canción bien lograda Y dice Con amor hoy yo quiero cantar Si señor A mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana Y mañana Recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día cobijo Ese amor Ese amor Que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Deslaces por el Aucas Aucas Yo tengo que ver el Aucas Con mi lindo Ecuador Aucas es Ecuador Aucas marañó Por la guerra Por ahí sí Por ahí sí La radio redonda Por favor En las opcinas Dejen de trabajar Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor A tu lindo Ecuador 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 en lado A, Matilla y en lado B a Milín de Ecuador yo me acuerdo del disco que era color verde verde, pero tenía matices de la bandera también, si, tenía matices de la bandera coja nomás que época usted iba a que año de colegio yo estaba en sexto curso ah no, pues usted estudiaba de octubre a junio no, no, en mi caso estaba en septiembre se quedaba aplazado o suspenso yo tenía la política hasta ahora de que hay que optimizar el tiempo mis compañeros estudiaban nueve meses al año antes eran los famosos 180 días de octubre de octubre a julio estudiaba mis compañeros yo estudiaba solo agosto yo estudiaba un mes al año otros estudiaban nueve meses entonces yo optimizaba todo eso para que la gente sea el tiempo optimizarlo saludos cordiales teniendo por el programa y Carla de eso es lo bacán de ustedes que no hay formato de programa que hablan y hacen recordar la historia del país y cuando es del fútbol gracias a Aurelio y a todo por eso y ayer dieciocho años de la caída de Maguat ya lo dijimos y ayer Luis Miguel antes de ingresar con nuestro invitado veinte años como ha pasado el tiempo del doblete en Atahualpa el Nacional dos Barcelona tres Deportivo Quito dos Aucasero lo recordamos ayer correcto miércoles veintiuno luego la definición fue domingo veinticinco de enero en Guayaquil Deportivo Quito debía perder por dos goles para ser campeón y le hicieron tres culpa mía y del Bufalo Aries y del también del cómo es del que se expulsó el Árbitro Moreno estuvo ahí se expulsó el Nacional pues de ah eh ¿cuál sería? ah no no perdón el Barcelona fue con diez hombres no le expulsaron al diez Antonio Yavi al 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 Pipa vamos a una pequeñísima pausa y tenemos un mensaje muy muy importante sobre la Moringa Oleifera Ambato Ambato es una de las ciudades más pujantes más comerciales más activas que tiene económicamente hablando el Ecuador esta ciudad hermosa provincia del Tunguragua acoge a miles de venezolanos Aurelio miles de venezolanos que ya están en este momento vamos a tener estadios llenos se está vendiendo en cien dólares una entrada la entrada para el Villavista de noche están agotadas si pero se están revendiendo a cien dólares Aurelio porque el Macará es el ídolo de Ambato como el Barcelona en el Ecuador es el Macaracito el Macará ídolo de Ambato ídolo del Tunguragua equipo histórico ya sabe que detesto ese nombre de ídolo pues el equipo más popular indudablemente técnico universitario Macará con qué con qué club te quedas en Ambato Macará Macará es mucha más pasión que técnico universitario pero tu equipo ayo Macará 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 o técnico me quedo con Macará el Kiki seguramente ha hecho aquí el Macará hasta que el cielo deje de ser celeste a decir no no yo soy del Muchurruna no 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 Macará acá estamos con el Macará mi suegro jugó en el Macará ¿sí? ajá ¿qué apellido es tu suegro? eh el apellido no sabe ni el nombre el apellido no me acuerdo ayúdame por favor con la letra de Ambato Tierra de Flores para cantar me dicen Aurelio que hay como dos mil ambateños que se van para San Cristóbal están dándote crédito mil trescientos dólares a pagar en treinta meses oiga y para resaltar la la cantidad de venezolanos que en el país todos sabemos de eso ¿cómo se han se han pegado al deportivo Tachira que hoy ya viene a ser viene a ser el equipo del país para ver para ver en ese equipo de fútbol a su país ¿no? un grande de Venezuela un grande de Venezuela para mí el segundo más grande de Venezuela luego el Caracas bueno el Tachira más antiguo sí el Caracas el Caracas el más ganador Caracas llegó a cuartos de final el Tachira también San Cristóbal semifinales pero en otra modalidad de campeonato de los ochenta y también llegó el que eliminó a ustedes pues todos nos han eliminado ¿cuál? ustedes venezolanos cuando eliminó ochenta y dos San Cristóbal ya lo dije ochenta y tres ochenta y tres ochenta y tres el Atlético San Cristóbal el que llegó a semifinales de Copa Libertadores eliminando al Barcelona y al Nacional no te preocupes nos vamos hoy antes de irnos con Ambato un saludo para Nancy Piedad de parte de Vinicio Chávez está en sintonía de La Redonda Nancy muchas gracias por la lealdad aunque no le guste al señor del otro día la lealdad seis cero cero veintiuno ochenta seis cero cero veintiuno ochenta y uno seis cero cero veintiuno ochenta y dos dos tres llamadas pausa regresamos para cantar Ambato Tierra de Flores todas las cooperativas mutualistas que proliferan en Tunguragua están entregando pero todas las facilidades mil trescientos dólares a treinta meses es una locura me dicen Ambato en este momento se están revendiendo entradas a cien dólares para el cotejo que comenzará ¿qué hora Aurelio? dieciocho horas treinta dieciocho horas treinta Copa Libertadores de América Mundo Deportivo dieciocho horas hola buenos días dieciocho horas aló hola un solo para Miguel nos escucha desde Londres y dice que viva Ambato mi tierra hola 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 buen día buenos días hola Miguelito buen día mira hermano felicitándote porque también ha dado un pequeño espacio para nuestra provincia Tunguragua y bueno hoy somos todos macarés de jugador porque cuando sale de las fronteras un equipo todos estamos en su fuerza no importa los colores de nuestro equipo preferido gracias por eso yo soy merecita pero la tierrita la tierrita Ambato tierra de flores tierrita linda cuna del sol ya vamos a cantar pero con sentimiento y con lágrimas Caiki esta canción de Ambato última llamadita y la pausa buenos días buenas tardes buenas noches la radio redonda paladín del deporte ecuatoriano en Costa Sierra Oriente y Galápagos tenemos algún pequeño inconveniente con con el enlace telefónico seis cero cero veintiuno ochenta ochenta y uno ochenta y dos en diez segundos seis cero cero veintiuno ochenta ochenta y uno ochenta y dos siete seis cinco cuatro tres dos uno cero volvemos trista y distante Pato las zambateñas son guapísimas todo para Lucía Camila Urestia que está de cumpleaños cumple una java y diez botellas de parte de su hermano Ángel aquí saludos para Lucía Camila y también nos dicen acá un saludo para la familia Bástones lo escuchan desde Londres y para mi buen amigo Alberto Rodríguez Molina ambateño que está feliz con su macará aunque él también es hincha de liga algún romance con ambateña tal vez o ambateño caiki mi esposa es de raíces ambateñas ¿tu suegro? mi suegro es ambateño mi suegra también creo no no mi suegra no ¿y suelen ir a ambato? hemos ido algunas veces es una ciudad súper comercial ¿no? sí lindo es una ciudad preciosa la comida la fruta el ambiente su gente su gente que es tan amable tan hospitalaria no lo decimos por compromiso de labios para afuera que viva ambato que viva Tunguragua ¿cómo le fue a su Nacho cuando debutó en Copa Libertadores? ¿recuerda usted? yo sí recuerdo ¿el primer partido en la ciudad de Copa Libertadores? empató año 68 Emelec con Emelec empató ¿no? ah viste mi tweet vi tu tweet empate 0-0 solo un equipo de 4-1 han ganado en sus ¿yo sé cuáles? ¿yo sé cuáles? Liga y Emelec ya vio en el Twitter ya vio en el Twitter ¿es Twitter o Twitter? no para ti es Twitter Twitter aunque creo que me ha dejado de seguir muchachos en el cordial no me sigues ¿no? no ah pero es que deja de seguir sí sí esto va a seguir no te pongas Mundo Deportivo no te pongas Toquito buenos días buenos días Aurelio buenos días ¿qué dicen? ¿qué tal? buenos días me ha dado mucha pena leerle al Quique en su Twitter socialista del siglo 21 de la González Suárez comiendo en restaurantes finos y hablando de los borregos qué pena de un compañero como el que tiene Kaiqui no sé si tienes no tengo nada que decir no ya es mejor no ya sí ante eso ya no hay como pelear nosotros somos una una manga de farsantes los cuatro que trabajamos aquí somos farsantes patoches Palabra no es farsante cada vez que usted y yo somos farsantes porque el Palabra no es farsante sabes que ya no les respondamos a la gente en serio sí ya no que digan lo que sea sí que digan lo que sea que nos cataloguen como crean conveniente júzguenos ustedes son los dioses júzguenos júzguenos y nosotros en un acto de demancedumbre de humildad hasta de guardemos silencio de adormitamiento no importa que te digan chico burbuja o socialista del siglo 21 el socialismo de los ricos ajá sabes que que te resbale hay cosas más importantes hay luchas mucho más complejas que esas son pequeñas no en serio totalmente llevémonos bien Kaiqui por Dios para qué me siguen buenos días un saludo para mi esposa Gladys para mis tres hijos los escucho en el parque de la legión dice Joaquín Pineda nos escucha todos los días son a toda madre el once ideal de ambato nacionales y extranjeros el once ideal de ambato el gran arquero ambateño como ambateño como tal digamos no no jugador del macarado del técnico no tengo la menor Ramón Sousa Duarte ese es el super arquero a qué equipo le cogeó Ramón Sousa Duarte de Kaiqui Vivanco uruguayo de nacimiento al Deportivo Club Sport Emeleca que año setenta y dos Aurelio setenta y uno setenta y uno mil nueve setenta y uno el lateral derecho de todos los tiempos del fútbol ambateño la menor no tampoco Luis Cajas Lucho Cajas que en paz descanse ha fallecido sí técnico universitario un mulato Lucho Cajas con afro ¿no? sí con afro en ese entonces los centrales tampoco tengo duda Miguel Ángel Ruso con el cacho al vear Jorge al vear seguro ahí puede como se llama el uruguayo del en Samurai pongamos el volante central porque era un volante central que también jugó de Baxento igual que Miguel Ángel Ruso ¿no? lateral izquierdo el Omoto Alcibar será Claudio Alcibar teniendo el universitario de ochenta y siete hasta el ochenta y seis ochenta y seis perdón y de ahí el nacional hizo mal negocio era un el Omoto era buen lateral usted sabe eso era Claudio Alcibar ¿no? le presta el nacional técnico un valor bajo la opción de compra como es un gran año la persona da la plata toma, comprale, págale y cógete la diferencia ¿no? y fue titular algunos años sí Claudio Alcibar volante Zabalde Germán Leguía en el Macarada Germán Leguía ochenta y ocho Juan Carlos Muletaler Fabián Vicente Burbano sí o sí tiene que ir y en el ataque Darío Armoa no, no Giovanni Mera Giovanni Mera y para mí o Gorky Revelo el Pato Hurtado o Lucho Chérez el Gorky el Gorky Gorky con el Pollo Mera sí ese para nosotros es el dinamitero también buen nombre sabes buen nombre bueno Ítalo Estupiñán Ítalo Estupiñán no, no todavía no no, no no es definitiva esta alineación Mundo Deportivo hola no, Ambato ha tenido a Darío Armoa era un temible delantero paraguayo yo no sé a quién ponemos Ítalo jugó poco ¿no? un año no, dos años en el Macará Giovanni Mera alcanzó Copa Libertadores con el técnico con el técnico y también buen goleador en el Macará jovencito el Gorky Revelo es una leyenda uno de los mejores cabeceadores que ha tenido el fútbol ecuatoriano por la permanencia por la cantidad de años Giovanni Mera con Gorky Revelo yo creo que esos son Mundo Deportivo Fabián Vicente Burbano es insustituible claro pues Germán Leguía jugó poco pero dio cátedra el Conejo Mule Thaler jugó poco y también dio cátedra me preguntan qué le pareció que tal la camiseta nacional del Quinches bien bonita bien bonita Mundo Deportivo aló buenos días Luis San Luis Valdeón buenos días señora Vida qué tal yo soy más cariño de alma de vida y de corazón es una alegría saber que el equipo celeste del que nunca dejaremos de ser hasta que el cielo deje de ser celeste haya llegado a esta etapa aunque sea cuando ya esté viejito son setenta y ocho años de vida institucional de Macará pero ustedes están nombrando no sé por qué se olvidan de Belford Párraga de los hermanos Párraga que ambos jugaron en Macará no de Marco Armas amigo de Marco Armas amigo amigo Rocky Belford jugaron en Tiene Cundivistano no en Macará Belford entonces el hermano porque Macará tuvo tuvo el medio campo de la selección ecuatoriana tuvo tuvo Macará en su momento Belford Párraga era el titular Belford Belford Enrique Párraga muy buen nombre rumbo a España ochenta y dos así es ya Párraga y Marco Marco Armas eran la base del medio campo de Macará que oliva de Vicente Najera no pero es que solo puede jugar Ronsi pero más fue Ramón Sousa Duarte que Vicente Najera pues perdón más fue Ramón Sousa Duarte que Vicente Najera en el arco Ramón Sousa Duarte no jugó nunca en Macará pero jugó en técnico hablábamos de la selección ideal de Ambato de los equipos ambateños pero no se olviden de el Enrique Tarzán Garrido el papá el papá de Daniel Garrido el papá de Daniel Garrido él jugó en Macareno sesenta, setenta lo recuerdo claramente sesenta y ocho setenta y después tuvo sus dos hijos que también fueron macareños pero en todo caso Aníbal el Chiri Marañón el señor Luis Baró el señor Barona del cual del cual lleva el nombre del estadio de la Federación Deportiva de Tungurahua en la vía bolivariana fueron grandes figuras del Macará y yo quisiera pedirles un favor especial como homenaje a Macará como homenaje a los ambateños dos canciones la una que hace referencia al altivo ambateño después que nace después del terremoto y esa canción que dice a los tiempos pan de pincho en el que se hace se hace referencia que a los muchachos del Macará que después de los partidos se iban a chupar entonces es una canción agradable en que se hace mención a los jugadores de Macará porque hay otra otra neguta también que hay un cerro tras de ambazo que se llama Castigán y con lo cual nos molestan a los del técnico a los macareños de que Castigán el Macará entonces en relación a la montaña al monte que hay tras de ambazo tras de la plaza de todos también dicen que en homenaje al Macará porque Castigán un gusto saludable esperaré la transmisión de ustedes pónganle todo el amor todo el cariño porque Macará es de ambazo y ambazo está representado por el Macará que es de Ecuador hoy día así es así es discúlpenme la emoción pero el Macará lo llevo en el alma los artistas más famosos de ambazo hola Aure cómo estás sabes que mi suegro José Fernando Varona Herrero es hijo del fundador en Macará Netalí Varona si gusta nos puedo llevar para que les cuente estoy en el equipo de Hila Luchito que soy el Charro Aguilar lindo programa le sigo todos los días el Charro ese es mi gran bro voy a dar el número el número directo para que nos llame te parece bien ya el Charrito después hagamos la nota con el Charrito mi pana del alma con quien me vi esta semana la que pasó así los artistas más famosos de ambazo los miño naranjo sí sí son los más famosos los mejores los cuatro juanes de ambazo Kike los cuatro juanes de ambazo de los modernos por ejemplo está Israel Brito el Isra Guanaco ya que es hip hopero Fausto Miño no es de ambazo Fausto Miño algo tiene con ambazo el apellido la descendencia oye los parientes de tu esposa Fausto Miño la ascendencia perdón lejano lejano bien lejano por suerte Fausto Miño sí sometimes ok sometimes ok el lomoto al bando es ambateño ah nos faltó otro nombre el viejo Willy viejo Willy tiene que estar el viejo Willy tiene que estar gracias pero solo pueden jugar ronce no si no pero el viejo Willy tiene que estar ahí pues métale tata a Dios vea con los miños naranjo ¿te parece? el viejo Willy es ambateño es tungurahuense con eso es suficiente debe ser el mejor fundurista ambateño de la historia sí debe ser el Fabián Vicente era un craga por el quiteño el pollo pero bueno de los números ah no 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 sí sí eso sí nació en ambato el viejo Willy nació en ambato es oyente la radio redonda el viejo Willy el mejor fundurista ambateño a mí sí es el Willy el Willy el viejo Willy los hermanos niño naranjo carajo ponme mi vestido blanco aquel con que nos casamos el doctor por más que le haya está muy lejos nuestro rancho ya no hagasme ese remedio que a mis fuerzas van mermando ponme mi vestido blanco adiós me estoy amando ya me dio ganas otra vez adiós hoy otro ambateño ilustre Ernesto Albán ya lo dije ya lo dije ahora esto por la leche el furo abuelse zambateño adiós me estoy amando todo se quedó en silencio solo Juan le dice a ella verás que lindos silotes se están dando en la ladera pero ya no quiero nada voy a regalar la hacienda tanto adiós así lo quiso y con tú no nadie juega la canción de lote inventamos ahora de los meños de arángulo es tremenda ahora canta a ver si puedes tremendo ambateño Jorge Enrique Aduna como ya es el escritor tremendo targador de los más grandes de América Latina hecha de laucas me está llamando vive el bacará carajo vamos ambator de puros desgraciados vamos ambator Gustavo Egues familia del Aurelio es el autor de Ambato Tierra de Flores familia del Aurelio Dávila llamaditas telefónicas cuál va a poner de Quimera Faltándome tú Faltándome tú qué hermosa canción que es mi vida se entristece las estrellas ya no brillan y el cielo se oscurece Florilegio de la música ecuatoriana hermosa mi alma no se aniva el camino queda trunco te mando un whatsapp Jordi revísale me acompañas faltándome tú mi vida se entristece las estrellas ya no brillan un saludo al gran amigo ambateño para Freddy Pozo nos vota dos nombres ambateños ilustres Luis Novoa Naranjo y Asad Bucaram Luis Novoa un magnate ecuatoriano Luis Novoa el capo del banano claro pues dueño de la flota petrolera ecuatoriana y don Asad Bucaram el malín de origen libanés familia de los Bucaram pues él es el tronco uno de los mejores chistes que ha tenido la política ecuatoriana cortaba chistes no payasito será payasito grandotote un metro noventa eh Jordi estás atento eh van a llamar al treinta y tres veinticuatro el señor José Fernando Barona que es hijo del fundador del Macaraz desde el inicio póngale para cantar con Kaki ahora sí faltándome tú mi vida se entristece las estrellas ya no brillan y el cielo se oscurece faltándome tú mi alma no se aniva el camino queda tronco faltándome tú quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándotelo mi vida regresa no puedo más vivir así faltándome tú mal interpretada pero la interpretamos podemos volver a intentar otro día otro día lindo ese tema además está mala letra sí está rara estamos con el señor Barona ¿no es cierto? Fernando Barona hijo del fundador del glorioso Macaraz de Ambato señor Barona qué gusto tenerlo acá en la radio redonda para Quito Ecuador adelante le escuchamos eh yo soy suegro del Charro Aguilar claro que sí claro mi amigo por supuesto claro así me dijo Miguel Miguelito entonces me puso en contacto para que le llamara a usted porque quiere hacerme algunas preguntas sobre el club que fundó mi padre ¿no? ¿cómo fue la fundación del club señor Barona buenas tardes buenos días su abril ¿qué le ha contado a su papá? ¿cómo nació la idea? se formaron algunos amigos de de mi padre y entre ellos estuvo el señor Vicente Álvarez que es cofundador desde Macaracón Neptal y Barona Sevilla en el año cuarenta y tres ya y entonces ahí se formó el club que primero fue de Vázquez ¿no? ¿ah sí? ¿no sabía eso? sí ya de Vázquez algunos integrantes señores de Ambato entre ellos el señor Hernán Vázquez y todo eso ¿no? y después lógicamente formaron el el club Macarán que le cuento esta situación cuando estuvieron en la reunión decía ¿qué nombre le pondremos? y papá lógicamente eh en las situaciones estas de la frontera acordarás usted del año cuarenta claro la guerra del claro allá del protocolo de Río Janeiro exactamente en honor a la provincia de Loja emocionó el nombre de Macarac ¿no? en honor a la provincia de Loja usted sabe muy bien señor este Valdión que es un cantón de la provincia de Loja de Macarac claro ¿cómo no? pues en la frontera papá mencionó el nombre este y le aprobaron y ese es el nombre que lleva el club Macarac ¿no? en honor a la provincia de Loja usted sabe que acá Macarac en Gambato no hay nada ha habido club de Libertad del Orión América y todo eso ¿no? pero en la ciudad de Gambato lógicamente no había el nombre de Macarac ¿por qué Macarac? en honor a la provincia de Loja eso es lo que le cuento yo el nombre del club porque es el nombre del club ah espectacular o sea fue en honor a la en honor a la provincia de Loja al cantón Macarac donde que luchamos pues nosotros lógicamente usted sabe la historia con con la república hermana ahora peruana ¿no? ya perfecto así fue oiga Fernando y usted Macarac ¿de qué época recuerda usted? yo me acuerdo yo prácticamente nací con Macarac porque Macarac tiene 78 años de vida y yo tengo 77 señor Balión ya y entonces prácticamente yo me inicié con con el club que fue papá el entrenador y el fundador del club ¿no? y bueno tenía una amistad como padre e hijo que nos llevábamos muy bien yo recuerdo tanto del viejo yo jugué en el Macarac pero lógicamente por respeto a la afición y por todo eso en ese entonces usted sabe que no se podía el padre hacerle jugar al hijo ya yo tenía cualidades para jugar la verdad no que que estoy queriendo este decirle cosas que no saben ni nada de eso ¿no? pero mi padre era muy estricto muy recto entonces no quería que el hijo lógicamente juegue es el caso del pueblo carrera acordarás con el hijo claro o sea no quería que le diga que usted es palanqueado más o menos exactamente y como el carácter del viejo era un poco estricto lógicamente no quería que le abuché una jugada mala y todo eso y todo eso entonces no le le disgustaba el carácter de papá era lógicamente un poco estricto en ese aspecto ¿verdad? oye ¿y usted va a Parambato hoy día o no va a Parambato el debut de Macaray en la Copa Libertadores? lastimosamente no va va un hijo mío que es abogado en Guayaquil ¿verdad? ya y entonces él es miembro de la federación ecuatoriana pero no en la cuestión administrativa sino la cuestión esta de los jugadores que que representa Iván Hurtado ya correcto en la AFE en la acción de futbolistas del Ecuador exactamente trabaja allá ah que interesante y entonces le invitó este señor Miles Salazar que es muy amigo mío el presidente Macaray interesante interesante pero yo no voy lastimosamente las cosas no se dieron de esa manera pero va a mi hijo que que vive en Guayaquil señor Valiente ah perfecto Fernando muchas gracias por contarnos esta historia el Macaray no sabía el origen del nombre contarnos todo esto le agradecemos mucho Fernando y suerte ahí usted como a usted le agradezco por estos momentos de entrevista y todo eso lógicamente que yo sé que sea muy amigo de de Miguel y todo eso y él me puso en contacto con usted le agradezco de de nuevo su manera de ser y todo eso gracias a Fernando Barona hijo del fundador Macaray que hoy día Macaray debuta en Copa Libertadores antes de la pausa Aure buen día saludos de Cuenca por favor un solo doctora Margarita Pico doctora del Macaray de parte de la hermana saludos Aure saludos a Luis Miguel Alcaiki y al abogado abogado dice Carlitos Muñoz gracias pausa y regresamos para Carlitos Alberto Chumanía Chumanía hijo de Carlos chumanía 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 el oyente amigo hincha del nacional hincha del nacional su hija de cumpleaños está jugando fue campeón de la liga barral es el valerio Dominicitas que Alberto un saludo gigante en tu cumpleaños los hermanos es niño naranjo y la canción pesares suena así que me dejó tu amor que no fueran pesares acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad que me dejó tu amor mi vida se pregunta y el corazón responde pesares pesares y el corazón responde pesares pesares la primavera de mi amor contigo no tuvo perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión que me dejó tu amor mi vida se pregunta y el corazón responde pesares pesares y el corazón responde pesares 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 estamos estrenando esta canción creo que lo hemos hecho bien me parece que lo hemos hecho bien para ser primera vez y después la canción con la que los niño naranjo ganan el lote y capítulo Ecuador y llegan a las finales la primavera de mi amor contigo no tuvo perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión que me dejó tu amor mi vida se pregunta y el corazón responde pesares 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 y el corazón responde pesares pesares oigan me comenta que hoy en el día sábado acá Jorge Guerrero acá en la radio va a ver como famoso que él va a denunciar lo que hay un un convenio según él o un acuerdo entre el Escobich y un señor apellido Ortiz están influyendo para que los jugadores desconozcan desconozcan los contratos y se queden como libres están moviendo todo eso y esa denuncia va a serlo para acá va a ser aquí en la radio redonda dice que va a destapar una olla de grillos que es esto ojalá y por eso esta principal razón que yo tengo por la cual estoy en cuenta formativas un equipo influye o sea un equipo invierte en la formativa desde los ocho años los diecisiete ocho años dieciocho años leero leero chao me voy los derechos de formación aquí en el Ecuador no hay que poner orden hay que poner orden y le felicitamos por su valentía al señor Jorge Guerrero al empresario de futbolistas escuchemos la canción mi campesina con los niños naranjo que participó en el OTI internacional ¿qué año Aurelio? mil novecientos ochenta y nueve fichamba Gustavo Velázquez en el ochenta y nueve los niños naranjo esta canción llegó a las finales ¿no? sí fue estuvo cerca de ganar esa hermosa se llama mi campesina con los niños naranjo de Ambato Ecuador quería burgar mi alma de la nostalgia en un pablito perdido me recupié en la primera de un río con panciflés mirando las mariposas cerca de un huerto una linda campesina me sonreía era cristal era cristalina y pura como la aurora tenía la inocencia flor de piel de ella quererte con su cariño mi vida cambió en su regazo mi vida murió niña de Ocruz de Alvaro piel de manzana dueña de la campiña americana con su cariño mi vida cambió en su regazo mi pena murió niña de Ocruz niña de Cuerpo Pilo boca escarlada fuera la flor silvestre que me ha llevado una gota de lluvia sobre una rosa me fue dando de su aliento para que me hepa con ella entiende el lenguaje de las estrellas y la música del viento el atardecer por ella de la ciudad guía de Ocruz por su cariño mi vida cambió en su regazo mi pena murió niña de Ocruz de Alvaro piel de manzana dueña de la campiña americana con su cariño mi vida cambió por su cara mi vida cambió mi vida cambió mi vida cambió mi vida cambió Oh, qué escalata, tú eres la flor silvestre, que me ha recuadrado. Solo se compasa con la pobrecina. Maestros de los maestros, los niños de Arama, maestros de los maestros. Lo oran Bato, lo oran Tunguragua, lo oran Macara, Aurelio. Un saludo para la familia Araujo en Ambato, Ince del Macara, especialmente para Don Ricky Araujo. Nos dice nuestro buen amigo oyente, José Pepe García. Saludos a ustedes. Muy bien, y unas dos, tres llamaditas que serán a Dú, los mimos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Loquito? ¿Cómo vas? Te saluda Santiago. Santi, ¿cómo estás? Todo bien, aquí, Aurelio, yo soy el que te mandó el número de mi tío. Ah, ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, qué chévere escucharles hablar del Macara, como habló uno de los señores antes. O sea, es una emoción, digo, para uno como hincha, yo en mis 32 años que tengo, pucha, una emoción. O sea, justo el llegar a un torneo internacional después de 78 años de historia de este equipo, que, pucha, una emoción gran, simplemente contarles la emoción que uno siente. Bueno, yo vivo acá en Quito ya unos 14 años, ahorita justo pedí permiso del trabajo, me estoy yendo para el partido de la tarde, y el jueves igual emprender viaje para ir a verle al ídolambateño en Venezuela. Van como dos mil, dos mil doscientas personas hasta San Cristóbal. Nos dice Cristian Rodríguez, loco, un saludo para Cristian Villalba. Y a Cristian, ponte las pilas, a Cristian Villalba. Los Villalba son ambateños. Villalba es ambateños, cabrón, es que Cristian es un son gigante. Los Cebasos, vos no tienes familia ambateña. A Dios gracias, ¿no? Los Montalvo. ¿Cuál es el ambateño más ilustre en la historia? Los Juanes. Juan Montalvo. Claro. Juan Montalvo es un escritor gigante. Los otros dos, ¿cuáles son, Kaique? Juan Benigno Vela. Ya. Juan Montalvo, Juan Leomera. Ya, y hay uno más. Sí, hay uno más. ¿Cuál? A ver, Juanito Araujo Esteves. Claro, Juanito Araujo, director técnico del técnico universitario 78. Y le lleva la Copa Libertadores ese año, la vicecampeón de Ecuador. Juanito Araujo, que en paz descanse. La estatua que se ubicó en ambateña calle. ¿Cómo se llama esa calle aquí, que están las tres estatuas y ditas? Pues, pero sí falta la del Juan Araujo. Falta la de Juanito Araujo, pues. La tierra de los cuatro Juanes. Ese es el ambateño más ilustre, Juan Montalvo. Mi pluma lo mató. ¿Qué es respuesta? Le matan al tirano García Moreno a machetazos. Y responde el señor Montalvo, mi pluma lo mató. Hay hasta un equipo de fútbol, mi pluma lo mató. De la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Era un liberal combativo, Montalvo. Un intelectual estudió en Francia. Ese es ser intelectual de adeveras, no intelectualoide. Nos vamos. Antes de irnos, me pasen el dato. Cumpleaños de hoy día del arquero más gobernador de la historia de Rogerio Zenia. Rogerio Zenia. Hoy tarde. No tenía efemérides, pero como no hicieron. A ver, así vomita a abuelo de pájaro, rápido. Hoy es el cumpleaños de Rogerio Zenia. ¿Ya? ¿Quién más? Nadie más. No, mentira. El Chicho Serna. También hoy fallece Teli Zabalas. Coyac. ¿Te suena? Claro. Fabricio Colochini. Cumpleaños. Cumpleaños de Idetoshi Nakata. Y por ahí tenemos el conflicto de Paquilla. Y ya. Quique, gracias por ser como es. Saludos desde Nigeria. Nos dice Armando Paredes. A toda la transición. Y no le hagan tanto bullying al caiking. Un abrazo para ti, Armando. Un ecuatoriano en Nigeria, África. Nos vamos. Mañana el top 5. Sí. Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio del Economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida. Centros de servicio multimarcas del Grupo Mavesa. Navega la más alta velocidad con Celerity de Punto Net. Toyota Casabacca and the Baterías Bosch. Felicidades. Que viva Puerto Rico.